La cooperativa Ipacaray firmó un convenio con el Instituto Superior Arandu para fomentar la educación y sumar beneficios para los socios. Es un apoyo más para nuestros asociados, hijos de socios, socios y cónyuges. Y estamos trabajando en esto con el Comité de Educación para ir facilitando a nuestros socios para que se preparen. Entonces, por eso es muy importante este día y estamos avanzando en esto. Y los requisitos es como siempre para una cooperativa estar al día con todo tu compromiso para acceder al 25% de descuento que nos ofrece el Instituto. Entonces el 25% de descuento nos ofrece el Instituto en esto. Y yo creo que es muy importante porque ella es un buen número para el descuento.